Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. El tema del Spay Barça sigue creando y generando muchas dudas. Me decían de todo en las redes sociales por sacar este tema. Muchos de los que apoyan a La Porta no les interesa tocar el Spay Barça y de hecho ni lo tocan, porque ni saben, ni les interesa saber, ni les preocupa el futuro del FC Barcelona. Solo les interesa en tiempo real tener suscriptores, oyentes o televidentes. Nada más. Cuando yo les decía que todo lo que está pasando en el Spay Barça ya nos lo advertía Agustí Benedito hace muchísimo tiempo y muchos no le hicieron caso. Yo fui de las pocas personas que le presté atención porque Agustí es verdad que se ha presentado a varias elecciones y no ha conseguido la presidencia. Pero sí es cierto una cosa. Tiene mucha experiencia y conoce perfectamente el FC Barcelona. Él formó parte de la candidatura de La Porta cuando ganó en primera instancia. Y se marchó de esa directiva porque observó ciertas cosas que no le agradaron a nivel económico y se marchó. Y eso, aunque esto no esté valorado en el mundo actual y no se ponga en el justo lugar que corresponde a la persona o a las personas que saben marcharse a tiempo de algo que ven, que están observando, que no les parece correcto, pues Agustí Benedito es uno de ellos. Y yo siempre le he tenido un respeto muy importante a esta persona. Bueno, sea presidente con el tiempo o no lo sea, es parte de la historia del FC Barcelona y conoce perfectamente toda esa historia porque la ha vivido en situ y porque conoce perfectamente las propias entrañas del club. Cuando nos advertía de que no se podía comenzar económicamente una obra que va a ser la más importante posiblemente de la historia a nivel de construcción del nuevo campo o del entorno, Spay Barça, etcétera, etcétera, no lo decía por intentar ganar unos votos, como también advirtió en 2015 a todos que el señor Bartomeu nos iba a dejar un pufo de carallo y como siempre la gran mayoría de los medios de comunicación mirando a los lados sin querer escuchar. Ahora ya se atreven, lo que pasa ya que lo hacen de una manera que la gente se ríe de ellos, a toro pasado. Es que posiblemente Bartomeu hizo unos contratos que a lo mejor son ilegales, ¿se acuerdan lo de Ter Stegen y compañía, no? De yo, ¿se acuerdan, no? Pero en su momento le chupaban los pies y ahora se lo chupan al señor Laporta. De ahí que ciertos periodistas en ciertos medios importantes para mí sean completamente ignorados porque no vale la pena ni seguirlos. Son veletas, les cambia la chaqueta cualquiera y en cualquier momento. Agustí Benedito nos advertía, entre otras muchas cosas, como he comentado hace un momentín, que en el tema del Spay Barça habían problemas muy importantes. para confeccionar lo que es la obra y la magnitud de la obra. Y además, no hablaba por hablar. Había hablado con una de las arquitectas más importantes del mundo, Benedetta Tagliabue, que también la tuvo en un programa de radio, se acordarán ustedes. El contragolpe todo el deporte. Pues, había estudiado a fondo y además es interesante meterse en el mundo de los estadios, capacidades, las licencias, lo que cuesta, qué tramos de pasar de 10.000 asientos a otros 10.000, más, es mucho más, es mucho menos, si no los haces. Es muy interesante. Y yo estoy metiéndome ya en esta vorágine de la construcción y sobre todo de espacios deportivos porque quiero estar muy bien informado porque para mí, como igual que para Agustí Benedito y para otros muchos culés, nos importa saber que la obra del futuro del Barcelona se va a hacer perfectamente y en tiempo y forma correcta. No vale la pena ni es de recibo ni terminar cuanto antes ni que nos cobren unas cantidades menores porque todos sabemos que esas cantidades se van a multiplicar porque el tiempo y forma no se va a poder cumplir tal y como se está comentando en estos últimos días. Hemos cogido la empresa más barata con la que no tengo absolutamente nada en contra y vamos a terminar la obra mucho antes. Y una reforma del Bernabéu está costando casi cuatro años de hacerlas y ojo van a hacerla y la están haciendo sobre 90.000 espectadores. Nosotros nos vamos mucho más arriba a 105.000 pero la vamos a hacer mucho antes que cualquier otra obra. Bueno y después de esta introducción que sí ha sido un poquito larga y después de decirles que sí yo presté atención en su momento a Agustí Benedito porque me parecía muy interesante lo que decía y en estos momentos lo que dijo tiene toda razón de ser investigando hablando con profesionales del medio de la construcción con arquitectas mundiales de fama mundial con arquitectos catalanes con profesionales del medio estoy preparando un informe que creo que les va a gustar y lo sacaré en breve sobre todo este tema estoy preparando unas entrevistas muy interesantes ya tengo alguna confirmada de cara a la próxima semana no se lo pierdan y estoy muy pendiente de todo esto porque entiendo que al ser el primero que ha empezado a destapar toda esta información al observar que hay otros compañeros que también piensan lo mismo quizás y digo quizás no estemos tan desequivocados y tan desencaminados para seguir hablando de ello Tony Fieros uno de los mejores periodistas de Cataluña periodistas deportivos escribe en el diario Sport y hoy escribe en su columna lo siguiente las dudas que deja el Spy Barça les leo para que vean si tiene semejanza a todo lo que hemos dicho durante tanto tiempo sobre este tema la elección de Lima como empresa responsable de la remodelación del Camp Nou sigue supurando y dejando dudas el comunicado del FC Barcelona desmintiendo la información del Confidencial en lugar de zanjar el tema delató al propio club y no lo digo yo lo dicen todos los expertos del sector de la construcción consultados si es cierto que el 1 de septiembre del 2022 las empresas aspirantes tuvieron conocimiento del pliego de condiciones es imposible que en menos de tres meses nadie absolutamente nadie pudiera tener todos los estudios hechos y calculados para presentar una oferta tan compleja de preparar por lo tanto retrocedemos en el tiempo y digamos las cosas claras la empresa Limac fue la última en interesarse por la licitación a mediados del 22 ya no estaba por cierto Ferran Reverter al contrario que el resto de sus competidores Sacir, Acciona, Fomento, Ferrovial etcétera etcétera estas empresas llevaban años trabajando en un proyecto que se detuvo por la pandemia y por el cambio de la junta directiva la pregunta que deben hacerse todos los socios es la obra más icónica de la historia del club debe hacerla una empresa turca y otra más importante aún si ya existía un pliego de condiciones que establecía unos criterios exigentes de máximos para acotarla a las mejores empresas ¿por qué no se han mantenido? Obviamente de haberse respetado sus criterios Limac no hubiera podido participar ¿quién decidió bajar el listón? ¿en qué reunión? ¿quiénes participaron? ¿los miembros del Espai Barça? no desde luego porque de lo contrario no hubiera dimitido Jordi Yauradó algún día dará explicaciones el que fuera director de patrimonio Ramón Martínez tampoco entonces ¿quién? el Barcelona afirma que Limac es la que le garantizaba el precio más bajo y el menor tiempo de construcción con una penalización de un millón de euros por día de retraso en la entrega de la obra una oferta que permite estar el tiempo justo en Montjuic y rentabilizar el nuevo Camp Nou cuanto antes perfecto ahora llega la cuestión tan importante ahora llega mejor dicho la otra cuestión tan importante o más que la construcción de la financiación los bancos a los que se les ha pedido 1500 millones de euros están haciendo muchas preguntas han encargado a una agencia de calificación el riesgo que comporta que la obra haga la haga una empresa como Limac que no es de la Unión Europea en función de todo ello aplicarán un interés u otro y pedirán unas garantías u otras esto que les estoy comentando es muy importante porque todo esto tiene que ver con la preocupación de los socios y de las socias del FC Barcelona con respecto a este tema y para finalizar y para finalizar este artículo dice nuestro compañero Tony Frieros aquí lo tengo ¿a cuántos años y a qué tipo de interés tendrán que devolverse esos 1500 millones? claro entonces sabremos si lo que ahora es barato saldrá caro o no normalmente a mí siempre me han dicho que lo barato con el tiempo sale caro y no es ninguna broma es la verdad y lo caro normalmente te suele salir barato este artículo del compañero Tony Frieros es una de las muchas herramientas que les ponemos los profesionales a los socios y a las socias para que no sólo se dejen influir por lo que diga la directiva que también tengan otras opciones para entender y poder opinar y saber lo que se está cociendo y lo que se va a hacer en ese estadio nuevo que se quiere reconstruir ni más ni menos se hace desde el respeto desde la consideración desde la profesionalidad y sobre todo desde la honradez ustedes tendrán que juzgarlo ¡Gracias! Gracias.